Tenemos una lista de fórmulas originales tomadas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, fórmula de aceleración, fórmula del tiempo y la equivalencia entre aceleración por tiempo y velocidad final con velocidad inicial. Cuando se lanza un objeto hacia arriba, la aceleración actúa en contra del movimiento frenándolo y en consecuencia la velocidad final llegará a tener el valor de 0. En las fórmulas que vamos a utilizar la velocidad final ya no existe. De acuerdo a lo que hemos definido, tendremos entonces para el lanzamiento vertical una fórmula para el tiempo y otra para la velocidad inicial, fundamentalmente. El tiempo de vuelo va a ser igual al valor de la velocidad inicial dividido el valor de la aceleración gravitatoria y para la velocidad inicial el valor será igual a el valor de la aceleración gravitatoria multiplicado por el tiempo que esperamos que el objeto se mantenga en el aire. Supongamos un problema en el cual nos piden averiguar la velocidad inicial y nos dan valores para el tiempo 3.47 segundos, velocidad final va a ser 0, la altura a alcanzar es de 58.98 metros y la aceleración gravitatoria acá con signo negativo. De acuerdo a lo que discutimos en la introducción de este video, la fórmula que vamos a utilizar va a ser de la velocidad inicial que va a resultar de multiplicar el valor de la aceleración gravitatoria por el tiempo. Entonces vamos a proceder a sustituir valores, tenemos el valor del tiempo 3.47 y el valor de la aceleración gravitatoria. En este caso podemos prescindir del signo porque ya sabemos que la velocidad inicial y la aceleración gravitatoria tienen signos contrarios, pero en este caso no interesará más que el valor absoluto de la velocidad inicial. Esta operación nos da el valor de 34.006. Inmediatamente vamos a prepararnos para tener una respuesta y en esta respuesta debemos colocar valor y la unidad de medida. El valor es 34.01 con aproximación y la unidad de medida es metros por segundo. La respuesta es que la velocidad inicial deberá ser de 34.01 metros sobre segundo. Y este es nuestro primer ejemplo.